¡Vamos, Erika! ¡Hola! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Vaya andando! ¡Vamos con Erika! ¡Ay, no me doy! Muy bien, ahora estoy en Guayán Natural Wear con el señor Juventino A ver, platícame de esta tienda para vestirse de una manera natural Sí, mira, es un concepto natural es un concepto único que no en cualquier tienda lo van a encontrar todos nuestros productos son bien seleccionados vienen del oriente, por ejemplo te muestro, estas son las faldas envolventes quedé fascinada porque aquí tenemos un video muestra donde esta falda, así como la ven sencilla tiene una capa doble y podemos hacer ¿cuántas combinaciones, don Juventino? Se pueden hacer más de 22 combinaciones se puede hacer blusa, pantalón, etc. Así que para un viaje está increíble porque así no tienes que hacer una maleta bastante grande sino ser un poquito más práctico y te puedes hacer muchos outfits en tus vacaciones vamos un poquito más adentro de la tienda Bienvenidos Para que nos muestre la ropa está muy linda muy femenina y lo que me encanta, don Juventino son los detalles que tienen Pase para acá Sí, mire, estas son nuestras líneas novedosas este es un palazo, por ejemplo con aplicaciones está muy bien queda muy bien es muy fresco Está muy de moda Exacto y nuestras demás líneas si pueden ver es algo diferente Y por acá tenemos estas capas también que ya les eche el ojo que son unos mates pueden servir como capas y pareos ¿es correcto? Así es incluso también pueden servir como mantel de playa y decorativo en la pared es lo más novedoso que tenemos ahorita Los estampados están padrísimos y los precios accesibles ¿verdad? Exacto muy accesibles para todos los que visiten esta plaza Antes de que ustedes me acompañaran yo le di una vueltecita a la tienda y amé la joyería que tienen así que vengan para acá Tenemos estos accesorios que me pueden fascinar Don Juventino Así es Cuénteme de estos Mire, por ejemplo esta es una línea de bisutería con textil que también es algo muy novedoso muy bonito muy actual que ninguna ninguna otra tienda lo tiene ¿De dónde vienen estos accesorios? Estos vienen de Indonesia están bien seleccionados desde luego están bien combinados el 80% de nuestra mercancía es de la India Ok, o sea que si yo compro algo aquí no se lo voy a ver a cualquier persona Así es nuestro concepto es único natural ¡Qué lindo! Ahí está Ya ve A ver vamos ahora para los hombres porque no todo es de mujeres Cuénteme de los hombres acompáñenme por acá tenemos guayaberas Sí las guayaberas que son de algodón y son muy frescas también es diseño único Ok Por ejemplo esto Esta que tenemos acá vámonos a afuerita para que la podamos ver mejor a la luz del sol Claro que sí mire como se podrán dar cuenta tiene unos diseños muy naturales Sí esta es fibra natural también solamente Guayán Un detalle muy bonito pues estamos convocándolos a que para el día del padre den su regalo pues qué mejor que venir aquí a Guayán a comprarle un lindo detalle a papá o a cualquier persona Bueno muchísimas gracias don Juventino y lo invito a que vayamos a bailar un poquito con Latin Fusion que están del otro lado de la plaza y van a bailar y ejercitarnos para que nos pongamos muy activos el día de hoy Claro que sí vámonos para allá y gracias por visitarnos en Guayán Natural Wear Gracias a usted vamos